A propósito de conexión, de conectividad y bueno, todo lo que ocurrió durante la pandemia, particularmente en el contexto del confinamiento, sin duda de lo que más nos dejó es una lección en lo digital, en que hemos incorporado, por ejemplo, audiencias telemáticas, pero también la telemedicina, la salud a través de los medios digitales y qué mejor manera tenemos nosotros que es co-construir como usuarios, como pacientes, el sistema de salud digital que queremos y que necesitamos, de acuerdo a nuestras propias necesidades, pero también a las capacidades que tengamos de conexión, de acceso también a los dispositivos. Eso es a lo que quieren apuntar desde el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud y hoy nos acompaña la subdirectora precisamente de Innovación dentro de este centro, Alejandra García, para hablar de esta consulta ciudadana, para justamente recoger esas experiencias y opiniones. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días Camila Luis. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias por estar acá, porque estos son los desafíos también del siglo XXI. Hoy día estamos con esta conexión 5G también a nivel nacional, que por supuesto nos puede ayudar a avanzar en estas materias, pero hay una deuda pendiente todavía con algunos sectores por falta de conectividad y la pandemia lamentablemente le enrostró esto a muchas personas, sobre todo algunas autoridades que se imaginaban que había internet por todos lados o que todo el mundo tenía un teléfono, que todo el mundo tenía un computador. La pandemia de verdad fue un golpe de realidad para muchas personas. ¿Cuáles son hoy día los desafíos que tenemos que primero abordar desde lo más básico para llegar también a una medicina a través de la tecnología? Bueno, creo que ahí ustedes, Camila, Luis, han descrito muy bien uno de los principales desafíos que efectivamente cómo entregamos esos habilitantes a todos los ciudadanos asociados a temas de más bien internet. Pensemos que Chile, cierto, es un país bastante largo con mucha zona rural y que por lo tanto hay muchos usuarios del sistema de salud que aún no es posible que tengan acceso a internet. Eso por un lado. Y por otro lado también otro tema fundamental es cómo también entregamos las herramientas a esos usuarios para que puedan entender que las tecnologías pueden facilitar facilitar el uso, cierto, de, o sea, el estar también ahí con una salud mucho más cercana. Cómo alfabetizamos a esos pacientes que aún a lo mejor no están tan familiarizados con las tecnologías. De todas maneras, y ahí la importancia de este tipo de consultas ciudadanas, la participación, orientada precisamente a aquellos pacientes que quizás más requieren la salud digital. Estoy pensando, por ejemplo, en telemedicina para lugares de difícil acceso, la ruralidad, sectores alejados justamente de las zonas urbanas donde no es fácil tomar una hora, cierto, acceder a ellas. O sea, ya en el sistema público es muy complejo acceder a una hora, pero ya cuando la tenemos, cierto, para muchas personas es prácticamente imposible llegar por distintas situaciones. Incluso cortes de camino dependiendo de la estación del año en la que nos encontramos. La Moste y la Santa María, por ejemplo, acá. Por ejemplo, pero son precisamente esos sectores los que todavía tienen una desconexión también con los medios digitales, difícil acceso a los aparatos tecnológicos, a la conectividad, pero también a la alfabetización digital. ¿Cómo lo hacemos entonces ahí para poder ir avanzando en estas materias? Yo creo que la consulta ciudadana es el primer paso para saber un poquito el diagnóstico a propósito de que hablamos de salud. Bueno, así es. Nosotros estamos impulsando esta consulta ciudadana precisamente para tener esa perspectiva desde los usuarios que ellos, cómo ven el uso de las tecnologías que pueden facilitar la salud, cierto, acercar la salud hacia ellos. Y también hay otras iniciativas que nosotros como centro estamos también promoviendo a propósito ahí en la región del Bío Bío. Nosotros somos una corporación sin fines de lucro que estamos formada por cinco universidades y una de ellas es la Universidad de Concepción y ahí también en el centro, o sea, en la universidad existe el centro regional de telemedicina que también está impulsando muchas iniciativas a propósito que ustedes mencionaron en la Isla Morte. Ellos están entregando más bien capacidad de internet, ¿no? Estas redes satelitales tipo Starlink para que puedan tener acceso principalmente a la atención primaria. Entonces eso también creo que va a ser un buen salto ahí a la región para poder entregar una mejor atención a las personas. Ahora, una vez concretado este desafío de generar la conectividad 100% y ya tenemos también estos satélites Starlink que están ayudando en el sur de nuestro país, pero con un costo alto también para el particular. Ahí vamos a ver cómo se aborda desde esa materia. Pero ya, una vez superado esto en el checklist, ¿cómo se aborda el cambio cultural que tenemos todos de sentir que, aunque no nos hacen nada algunos médicos, pero el hecho de estar con él ahí conversando y de verdad hay algunos que de repente tú esperas meses y simplemente tú llegas y el escritor ya hágame este examen y todo y ni siquiera te juntan ni nada. ¿Cómo abordamos ese cambio cultural también con respecto a la relación entre un médico y un paciente? ¿Cómo vamos también con ese desafío, con los nuevos médicos también para afrontar todo esto? Sí, bueno, ahí es uno de los grandes desafíos porque como tú mencionaste, es un tema cultural. O sea, tenemos que lograr que las personas cambien el comportamiento que tienen a la hora de ir siempre a una atención médica de forma presencial. Efectivamente hay muchas atenciones que solo se deben realizar de forma presencial, pero hay otras, por ejemplo, sobre todo a nivel de un seguimiento de pacientes crónicos que pueden realizarse de forma remota. Y eso es lo que nosotros tenemos que entregar también a los pacientes, al usuario, la seguridad y la confianza que una atención médica vía remota o presencial tiene igual validez y sobre todo el diagnóstico también es igual de certero. Entonces tenemos que también apoyar, impulsar sobre todo a las personas que no están tan familiarizadas con la tecnología a que también se empoderen sobre este uso de las tecnologías para mejorar ahí su salud. Ahora, directora, igual yo creo que podríamos ampliar un poquito la conversación quizás a otras materias de salud digital, porque claro, de pronto nosotros conocemos solamente la telemedicina y quizás nos estamos quedando cortos en todos los ámbitos a los que se puede aplicar la salud digital. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de salud digital en general? Sí, bueno, en general hay también muchos conceptos, ¿no? Hay uno en particular que nosotros obviamente seguimos las directrices ahí de la Organización Mundial de la Salud y que principalmente se enfoca en cómo las tecnologías apoyan, ¿cierto?, los distintos servicios médicos a la población y por supuesto con una finalidad de mejorar la calidad de la atención. Y hoy en día también existen distintas, como tú mencionaste, no solo la telemedicina, sino se están usando también otras tecnologías como ustedes ya han escuchado el tema del chat GTP, ¿cierto?, y cómo puede ser un asistente virtual a la hora también incluso de tomar algunas decisiones médicas. Y otras tecnologías también como, por ejemplo, el uso de dispositivos médicos para poder telemonitorear de forma remota a pacientes, en particular a pacientes crónicos. Claro, hay obviamente desafíos que hay que ir abordando en torno a esta necesidad de poder acercar más, disminuir también las listas de espera, ser más eficientes en la atención. ¿Qué pasa en nivel general también con los números a propósito de esta conexión con otros países más desarrollados en cuanto al acceso precisamente a salud, independiente de la forma, en este caso obviamente a través de la tecnología, las pesquisas también de algunas enfermedades, el poder llegar a lo mejor a tiempo también a prevenir, ¿cuáles son también esos datos duros también en torno a las ventajas que tiene la telemedicina? Bueno, efectivamente, mira, en países más desarrollados, como Estados Unidos y los europeos, las tecnologías son un gran soporte a la hora de la toma de decisiones clínicas, no solo en atenciones a nivel de telemedicina, sino también, por supuesto, a nivel de predicción de ciertas patologías en una determinada población de pacientes. Sin embargo, nosotros también a nivel latinoamericano, la verdad es que no estamos tan mal, somos uno de los países que tenemos una mayor digitalización del sector primario, ¿no? Aproximadamente un 80% del sector está digitalizado y eso, por lo tanto, también facilita las decisiones médicas. Y, bueno, también a nivel de internet, si pensamos, prácticamente el 80% de la población tiene acceso a internet, sin embargo, existe, por supuesto, otro porcentaje al cual nosotros también, ojalá, esperamos llegar, y estamos trabajando también ahí con distintos actores para ver cómo poder disminuir esa brecha en temas de conectividad. Al hablar de salud digital, ¿podemos hablar también de digitalización en términos administrativos? Quizás de muchas cosas que hoy día ocurren, por ejemplo, en los SAR, en los SPAM, donde nos encontramos con procesos que se siguen haciendo a mano, ¿cierto? De manera análoga, para ponerlo también en términos ya tecnológicos, es algo que nos pasó mucho también en pandemia, cuando muchos nos preguntábamos ¿por qué todavía nos están inscribiendo con papel y lápiz en un proceso, por ejemplo, de vacunación? O cuando uno se iba a hacer estas pesquisas, ¿cierto? En los puntos de tomas activas de PCR, por ejemplo. ¿Podemos abordarlo también? ¿O eso es harina de otro costal? La verdad es que son conceptos que se complementan, o sea, no puede haber transformación digital sin que exista este concepto de digitalización. Pero en sí la digitalización es más bien, como mencionaste tú, un proceso análogo que pasa a ser digital. Sin embargo, la transformación digital y a lo que apunta la salud digital es más bien cómo dejamos de hacer las cosas, estas cosas análogas que estamos haciendo, ¿cierto? Y hacemos más bien otros cambios de procesos, ¿cierto? A nivel también digital y que implican entonces entregar un mejor servicio con el uso de las tecnologías. Y por lo tanto eso también se asocia mucho a cambios culturales que deben tener no solo, obviamente, las personas, los administrativos, los clínicos que trabajan en un centro de salud, sino también, como lo discutimos en un inicio, los pacientes que llegan a atenderse a ese lugar. Entonces, por lo tanto, tanto la digitalización, ¿cierto? Es un proceso, pero que sin embargo no ocurre de una forma eficiente si no tenemos, ¿cierto? A las personas que entiendan que deben dejar de hacer las cosas como hasta a la fecha la han estado haciendo. Y aquí hay un desafío también, bueno, en realidad todos, es un desafío, pero tenemos un problema importante en nuestro país de ciberseguridad, finalmente. Si hay un problema de seguridad generalizado, hay un problema importante de ciberseguridad. Páginas o sistemas del Estado, finalmente, que deberían tener el mejor sistema de seguridad del mundo, han sido vulnerados. ¿Qué pasa con ese desafío también? Porque estamos hablando de exámenes, diagnósticos, información privada de las personas, que no queremos que se filtre como se filtran nuestros números de celular, nuestro ruto hoy día, que hay un acceso en todos lados. ¿Qué pasa con ese desafío también? Sí, ese es uno de los desafíos bien grandes que tenemos, como mencionaste, no solo a nivel en Chile, sino a nivel mundial. Tenemos ahí los hackers que están ahí todo el día tratando de robar esos datos. Y es uno de los temas que, de hecho, nosotros también hacemos en esta consulta ciudadana. ¿Qué piensa la ciudadanía en cuanto al tema de sus datos? Porque no queremos que estos datos se filtren y que después lleguen a un ISAPRE y me suban mi primo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no solo el gobierno en Chile, y por supuesto también nosotros como organización impulsamos fuertemente el uso de estándares internacionales en temas de seguridad también de los datos. Y ahí países como Estados Unidos, Comunidad Europea, tienen altos estándares, incluso certificaciones que están asociadas al uso de estas buenas prácticas y que nosotros también acá promovemos. Y la verdad es que la mayoría de los proveedores que existen acá en Chile también están muy capacitados y tienen su software con estos estándares. Sí, mira, y haciendo una revisión súper cortita en Google nomás con respecto a eso, un ciudadano estadounidense filtra datos sobre 14.200 personas con VIH en Estados Unidos. En Singapur también sucedió lo mismo. Más de 14.000 personas también han sido filtradas en Singapur. O sea, claro, estamos hablando de que no solamente para la ISAPRE, sino que estamos hablando de que muchas personas obviamente tienen algún diagnóstico, que no quieren que obviamente nadie sepa, y que a través de esto se puede filtrar. O sea, estamos... Y son confidenciales. Y son confidenciales. En nuestro país y tampoco se pueden preguntar, ¿cierto? En el momento de, no sé, contratar a una persona, ¿verdad? Hemos tenido casos incluso donde se ha intentado violar eso y evidentemente la justicia tiene que hacerse cargo. Claro. ¿Podría ser esa quizás una de las preocupaciones o temores que puede recoger esta consulta ciudadana a propósito de eso? Porque, claro, esto busca también después traducirse en un manifiesto del paciente. Para que nos cuente también, subdirectora, más o menos cómo va a ser el proceso, cómo se puede acceder o quiénes pueden acceder a esta consulta ciudadana, y luego cómo se va a terminar de escribir también este manifiesto para hacerse entrega a las autoridades, nos imaginamos, ¿no? Así es. Bueno, efectivamente nosotros abordamos conceptos más bien generales de lo que es la salud digital, que entiende un ciudadano que no está tan familiarizado con estas temáticas, y vamos haciendo un set de preguntas muy sencillas. Esta consulta ciudadana no toma más de 10 minutos, así que invitar a todas y todos, porque en algún minuto seguro que vamos a estar ahí tomando alguna hora médica, vamos a tener que estar en este sistema de salud, no solo como pacientes, sino también incluso como cuidadores, ¿no? De algún adulto mayor. Y por lo tanto también es importante estar bien informados. Y una vez que abordamos esta serie de preguntas, esperamos, vamos a cerrar este proceso el 21 de noviembre, así que quedan pocas semanas prácticamente, así que invitar a todos a que entren a ciudadaníaensalud.org para que puedan inscribirse y participar de este proceso, porque para nosotros es muy importante, mientras más preguntas recibamos, mayor también va a ser la información, y que por lo tanto vamos a tener una representación mucho más real de lo que opina la ciudadanía acá en nuestro país. Una vez que recopilamos esa información, la vamos a analizar y vamos a hacer una jornada presencial en el Hub de Providencia, quienes son ahí nuestros colaboradores también en este tema, para que podamos discutir estos temas que fueron levantados durante esta consulta pública, y vamos a sacar ahí un primer borrador. Y ese primer borrador también vamos a hacer una consulta pública, quien quiera opinar al respecto de este manifiesto, llamémoslo decálogo, ¿cierto? Van a aparecer ahí una serie de manifiestos, declaraciones que nosotros, así como ciudadanos, creemos que son importantes en temas de salud digital, y esperamos entonces después para el mes de marzo estar cerrando este documento, hacer un seminario en vía híbrida, presencial y remota, para poder llegar a más personas en todo el país, y también entregarlo a las autoridades, que ojalá puedan considerarlo, en los nuevos reglamentos que se vienen, en estas modificaciones a las leyes que han hecho, en temas de telemedicina, y en la ley también, que modificó el proyecto de ley asociado a la interoperabilidad, ¿no? ¿Cómo intercambian información las fichas clínicas de los distintos, bueno, de todos nosotros, cuando vamos a una atención médica? Sí, importante obviamente esta modernización, esta actualización, porque lo más importante es poder llegar a tiempo en materia de salud, tenemos largas filas de espera, y obviamente esperemos que esto también vaya avanzando, y la pandemia nos ayudó mucho también, yo creo, a ir acelerando varios procesos. Gracias por estar acá, y nos quedamos atentos a los resultados también, un abrazo. Muchas gracias por la invitación, e invitarlo a ustedes por supuesto, y a todos a quienes nos siguen, a que por favor ingresen ahí a la página web, y puedan responder en la consulta ciudadana. Hasta pronto, muchas gracias, ciudadanía en salud.org, son las 9 de la mañana.